Hoy estamos cerrando el congreso de SEPA Sevilla 2018, un congreso muy exitoso en el que hemos tenido 5.100 asistentes aproximadamente, el apoyo de más de 100 empresas, la presencia de unos 200 speakers y hemos aceptado 300 comunicaciones científicas. Para acabar, solamente quiero darles las gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra presencia, por vuestra ilusión y por vuestro entusiasmo. Os esperamos en SEPA Madrid 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.